Ya nuestra constancia de validez de la elección y bueno, donde tenemos la mayoría de votos y eso pues ya nos acredita como presidentes electos del municipio de Panendicuero. Bien, muy contento, fíjate que afortunadamente la gente nos ha recibido bien, de ellos lo que han visto en nosotros es la esperanza que regresa nuevamente a este municipio, seis años en el abandono, seis años en stop y prácticamente esto vuelve a la vida a este municipio.